Bueno Marco, ¿tú para cuándo amigo? A ver, como he dicho en los anteriores vídeos, hay veces que a uno le duele decir determinadas cosas en un micrófono acerca o al respecto de los jugadores que pertenecen al equipo, al que uno ama, ¿no? Es muy complicado, es muy duro, o sea, para muchos de los jugadores quizá piensan que para los que estamos aquí detrás del micrófono es fácil hacer este tipo de críticas y no lo es, en absoluto, es desagradable, es molesto y además hasta a veces es contraproducente, pero da la casualidad de que a veces es muy producente y parece que a Marco Asensio vamos a tener que espabilarle de alguna manera, porque no veo el modo ni la manera, valga la redundancia, de que Marco Asensio por fin sea el jugador que se supone que tiene que ser y deje ya de ser la eterna promesa. Corría el año 2016, si no recuerdo mal, 2017, y Cristiano Ronaldo al micrófono en zona mixta, después de un partido que se había dado muy bien, con goles increíbles de Marco Asensio, decía que podría perfectamente poder convertirse algún día en Balón de Oro y ser un reemplazo suyo eventualmente. Creo que fue desde entonces, o en aquel entonces, o quizá ese mismo día, cuando todos empezamos a pensar que ya ha quedado a poco para la explosión de una nueva estrella, y creo que es desde ese día que llevamos esperando todavía. Marco Asensio ha fracasado completamente en convertirse el heredero legítimo de Cristiano Ronaldo, no solo en aquel entonces en el que funcionaba como buen aprendiz, sino incluso cuando el portugués se marchó, fracasó completamente a la hora de convertirse en su heredero, que era lo que se esperaba de él, que tomara las riendas de la banda derecha, y se hiciera con un puesto, o de la banda izquierda por aquel entonces, y se hiciera con un puesto fijo en el Madrid. Lo fracasó completamente, y el problema es que después vino la lesión, y ahora ya sin lesión no terminamos de ver a un Marco Asensio que despunte de alguna manera. No soy el único, hoy todos los periódicos, incluido Maldini, Diario As, Marca, todos, absolutamente todos, le daban a Marco Asensio, y le daban duro, porque no ha aparecido, porque no termina de ser determinante, y el problema es que cuando sale Rodrigo, lo deja todavía más a las claras, que es un jugador que por algún motivo, teniéndolo todo, teniendo el físico, teniendo la clase, teniendo la elegancia, el toque, la calidad para ser jugador del Real Madrid, no termina de aparecer. ¿Para cuándo, Marco? ¿Para cuándo? Esa es la pregunta. Nada más, amigos, dadle like al vídeo si os gustó, comentad lo que queráis, y por supuesto, suscríbase a mi canal, al Dr. J. Futurón Fan.